Todo lo que hice por tu amor, tú lo pagas con rechazo Pero que tarde que me di cuenta, que todo lo que hice de nada valió Pero aprendí, que el amor eterno no es, y mucho más Si ese amor proviene de ti, por ti, como tanto por tu amor lloré Y aunque tarde me di cuenta, que tu amor no vale todo lo que lloré Me enamoras, y luego de mí tú te olvidas Aunque debo de admitir que yo, te he extrañado un montón Aunque fuiste tú quien rompió mi pobre corazón Y si de verdad lloro para ti, el destino te traerá de nuevo a mí Y por si nunca ha sido así, yo desde aquí te veré partir No es justo que, tú rías mientras lloro No es justo que, tú seas feliz mientras que yo no Por ti, como un tonto por tu amor lloré Y aunque tarde me di cuenta, que tu amor no vale todo lo que lloré Me enamoras, y luego de mí tú te olvidas Aunque debo de admitir que yo, te he extrañado un montón Aunque fuiste tú quien rompió mi pobre corazón Rompió mi pobre corazón Rompió mi pobre corazón Rompió mi pobre corazón Todas las promesas de ayer, te ruego que las olvides Pues ya no hay marcha atrás Todo ese dulce amor, que una vez vivimos tú y yo Prometo lo olvidar Me enamoras Y luego de mí tú te olvidas Aunque debo de admitir que yo, te he extrañado un montón Aunque fuiste tú quien rompió mi pobre corazón Rompió mi pobre corazón Rompió mi pobre corazón Rompió mi pobre corazón Rompió mi pobre corazón